Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 1 de el IPRIX de Roma de la temporada 2020-2021 de Fórmula E bueno, como sabemos hoy sábado 10 de abril se ha disputado la tercera carrera de la temporada 2020-2021 la Fórmula E la séptima de esta categoría 100% eléctrica de la FIA y bueno, quiero decirles antes de empezar a revisar los resultados de que quiero pedir disculpas por no haber hecho el resumen de la carrera de Adiriyah que fue el primer IPRIX de esta temporada esto debido a que como ESPN y Foxport ya no tienen los derechos de la Fórmula E y espero que tal vez para la próxima temporada algún otro canal pueda tenerla por fin, quiero pedir disculpas por eso y bueno, sin más que decir vamos a revisar los resultados de la carrera de Roma de la Fórmula E y bueno, como sabemos el ganador fue mi favorito de obviamente la Fórmula E el francés DDS Tichita, Jean-Éric Bernier el podio lo completaron el británico del equipo Jaguar Racing Samberg y el otro piloto del mismo equipo, Mitch Evans de Nueva Zelanda fue tercero bueno, después vinieron Robin Frings del equipo Vision Virgin Racing Sebastián Buemi del equipo I-Dams Nissan René Rass de Audi Sport Aft Shuffler Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Formula One Team después Alex Lin del equipo Mahindra después Maximilian Gunter de BMW y Andretti Motorsport después Tom Blombswitz del equipo NIO después Norman Nato del equipo Venturi después Oliver Rowland del equipo Nissan Y-Dams Nico Müller del equipo Dragon Penske después André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche después Nick Cassidy del equipo Invisión Virgin Racing después Sergio C.T. Cámara de Dragon Penske después Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport Aft Shuffler después Nick Debris del equipo Mercedes EQ Stoffel Van Dorn también del equipo Mercedes EQ después Antonio Félix Tacosta el actual campeón mundial de C.T. Chita después Jake Dennis de BMW Andretti Eduardo Montara de Venturi y después también de Mahindra Alex Sims y después Oliver Turbi de NIO bueno y además entre Luca Di Grassi y Oliver Turbi estos que acabo de mencionar terminaron abandonando precisamente y bueno y además les voy a traer el resumen de mañana de la carrera número 4 y de la segunda del IPRIX de Roma y bueno con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno Gracias.